un asado con una luna espectacular espectacular señores que parece sol seguimos seguimos en nuestro viaje a argentina desde ecuador aquí haciendo un asado de chivo al carbón estilo argentino con patricio diego de diego que está por allá y a ver cómo nos va que sea que lo que quiera cuánto se demora aproximadamente en estar es dos horas dos horas como bien por aquí saludos aquí hermano muchas gracias por recibirnos gracias a ustedes por la visita uno de los secretos de patricio es mojarlo al chivo a la brasa argentina style argentina hacia el mundo y luego procedemos a poner sal bastante sal se debería ponerse que aproximadamente en casi dos horas va a estar listo este chivo a la argentina y seguimos con el asado de un chivo al estilo argentino vamos a poner un poco más de brasa cosa que de esta forma salga espectacular el asado aproximadamente en dos horas va a estar esto para chuparse los dedos así que muy pronto estaremos disfrutando de este asado aquí en partidor perú con la familia de los amigos piñerreta 2 años la mayoría han de pensar que es chivo pero en realidad es un perro qué raza es el perro usted patricio un coli un coli macho de dos años macho de dos años pobrecito